600 millones de dólares en la inversión que generará 14.000 empleos y la inversión pública está destinada a caminos productivos. María Fernanda Martínez con los detalles. Panasa, mi super ferretería, presenta HCH Financiera. Según datos del Consejo Nacional de Inversiones CNI, en inversión extranjera privada se están ejecutando 600 millones de dólares que generarán alrededor de 14.000 empleos y las expectativas son de 1.000 millones de dólares para este año. En inversión pública, según el presupuesto general del año fiscal 2024, solo en carreteras se plantean 12.000 millones de lempiras. Entre estas empresas que acabo de mencionar se van a crear alrededor de 14.000 empleos y una inversión total de 600 millones de dólares. Participaron alrededor de 100 empresarios interesados en conocer Honduras. Dentro de estos empresarios hubieron empresas que ya han venido a Honduras, que ya tienen inversiones en Honduras y hablaron de lo bueno y del cambio que ha tenido el país con este nuevo gobierno. Economistas señalan que el futuro luce positivo, pero todo depende que en el Congreso Nacional aprueben el presupuesto general de la República para el año fiscal 2024, el cual en su mayoría está destinado a caminos productivos, carreteras, lo que significaría incremento en el crecimiento económico. Por lo menos la inversión pública sí se aprueba el presupuesto, por supuesto, pues. A mí me parece que va a ser muy, muy, muy buena, muy grande, principalmente en infraestructura, en carreteras, en caminos productivos para las comunidades. Pero si crece la producción agrícola, si crece la producción cafetalera, si crece la agroindustria, ahí se potencia el país, ¿verdad? Ahí sí hay un capital productivo. El gobierno debe de generar el ambiente ideal para los inversionistas, no para privilegios, sino igualdad de condiciones. Así lo señalan. El gobierno en particular, el gobierno tiene que seguir creando las condiciones, no para crear privilegios, sino para que la gente invierta en igualdad de condiciones con todos los que quieran invertir, pero con una rapidez, con simplificación administrativa para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Hasta ahora, el mensaje de la empresa privada al gobierno es el diálogo para mejorar condiciones y fomentar la inversión. Actualmente, hay tres empresas ya instaladas en el país que iniciaron a operar y se espera este 2024 haya más interés de inversionistas extranjeros. En cámaras de Alejandro Irias y en la edición de María José Álvarez, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.